El estudiante transexual de tercero medio fue golpeado brutalmente por sus compañeros. El colegio no hizo nada. El alumno se vio la obligación de terminar el año escolar con exámenes libres. No más bullying. Es un deber de todos aprender a respetarnos. El móvil lleva más de 20 años trabajando por la protección e igualdad de derechos de la diversidad sexual. Ley contra la discriminación ahora. ¡Movilízate!